Con las lindas con frutas, pero canchis canchis de amor, sí señor Vamos a empezar a bailar, se llama el canchis canchis, sí señor Que bailen esas luces también, dícese Con las lindas con frutas, pero canchis canchis de amor, sí señor Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando El rito bueno canchis canchis, baila claras Con el sonido de la tribu La gente del sonido cristal Sonido galaxia Con el sonido llamar y presente estoy Con el sonido Con el sonido Con el sonido canchis canchis, baila claras Con el sonido canchis canchis Con el sonido canchis canchis Con el sonido canchis canchis Saludos por aquí Hasta Nueva York Todos los auténticos ojos rojos de Tepito Y la manzana Saludos por aquí Baila la danza, canchis, canchis, con tu gordo, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis. Para mi mamá suave, que no me grita, baila lo sabroso. Para mi mamá suave, que no me grita, baila lo sabroso. H, 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 sí señor. La profesora mienda diciendo, la profesora mienda diciendo, fin de semana canchis, canchis, fuera de clases, canchis, canchis, fin de semana canchis, canchis, fuera de clases, canchis, canchis. La secretaria mienda diciendo, la secretaria mienda diciendo, ajilpecito, canchis, canchis, vamos a bailar esta noche. Para que, H, 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 se me fue, se me fue el nombre. Se fue el número esta noche.